Mira lo que nos dijo apenas ganó Clarissa Molina gana MQB foto, Mandy Friedman, Mandy Friedman con mucho cansancio y más ganas de dormir que festejar, Clarissa Molina está feliz de haber conseguido ganar un reality más en su historia, esta vez mira quien baila All Stars. Seis semanas de mucha intensidad, donde Clarissa debió combinar los ensayos, la promoción de la película Que León y su trabajo diario en El Gordo y La Flaca. Como ella misma nos lo confesó, más de una vez practicaba sus pasos en el baño de cualquier lugar. El sacrificio y la disciplina tuvo sus frutos y, con el 30% de los votos, se alzó con el primer lugar y un cheque de 25.000 dólares para la Fundación Monumento Viviente de Nueva York, aquella en la que más de una vez fue a visitar a su papá. Al final del show, hablamos con Clarissa, quien nos confesó que muchas veces se preguntó el por qué de su gusto por los reality, recordemos que participó dos veces de A Nuestra Belleza Latina, la segunda ganó y ahora mira quien baila All Stars. También nos contó lo que significó estar enfrentada con Amar a la Negra, siendo su compatriota y en especial lo que sintió cuando escuchó su nombre como la ganadora. Punto. Aquí puedes ver la entrevista, Loading the Player.